Nosotros lo que proponemos es usar la vitamina D como un agente inmunomodulador de la glándula mamaria. La vitamina D lo que hace es que estimule la producción de pérdidos antimicrobianos. Estos pérdidos antimicrobianos tienen actividad antimicrobiana y antibiofins sobre los organismos que producen la mastitis. Entonces, una forma es estimular el sistema inmune de la vaca, también así para disminuir la cantidad de antibióticos que se usa actualmente para el tratamiento de la mastitis. Georgina, ¿cómo surge esto de ver la problemática? ¿Había algo que estaba remarcándose en esto como un gran problema en la parte de la lechería aquí en la región? Sí, la mastitis asociada a infecciones bacterianas causa un impacto muy grande a nivel económico y se veía que en los tambos de la región la mastitis provocada por estas filopopus aureus y coagulase negativo incidían mucho. Entonces, se trabajó anteriormente con la producción de partículas de quitosano que estimulaban el sistema inmune. Entonces, nosotros lo que proponemos ahora es, junto con estas nanopartículas de quitosano incorporado en la vitamina D para favorecer el sistema inmune de la vaca, de la UGRE. ¿Tener tanto, adquirir tanto antibiótico en la vaca, ¿esto perjudica también en la parte lechera? Sí, sí, porque primero está la aparición de mayor resistencia por parte de los microorganismos, también hay residuos de antibiótico en leche y la tasa de curación no es tan buena como era antes. Entonces, lo que se trata es otra alternativa que sería justamente esto de estimular el sistema inmune de la vaca para disminuir en parte el uso de antibióticos y bueno, para evitar hacer un poco la aparición de mastitis. Perfecto. ¿Cuántas personas están trabajando con vos? Supongo que debe ser un equipo, ¿verdad? Sí, 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 somos un equipo. Bueno, justamente ahora por la situación tan particular que estamos pasando, no pude ir al laboratorio. Así que, pero sí, sí, somos un equipo, estamos trabajando. Como te decía anteriormente, estaban con las partículas de quitosano, ahora se acopla esta parte de la vitamina D. Así que sí, sí, somos varios. Perfecto. Bueno, ¿hay una región en especial que está padeciendo más esto o simplemente es algo generalizado? Sí, es algo generalizado. Se ve mucho en los tambos como Villa María es una región lechera. Se puede ver mucho ahí. Pero sí, sí, la mastitis es algo que afecta a nivel mundial. ¿Cuánto tiempo lleva para poder tener la solución a todo esto? O sea, ver los resultados, los buenos resultados en las vacas. Nosotros primero vamos a tratar, vamos a investigar, sería in vitro en el laboratorio, ver el efecto que tiene la vitamina en células estudiadas en el laboratorio y después como segunda instancia sería ir ya a la vaca, al campo y ahí estudiar y ver. Sí, pero eso ya sería en un segundo plano. Primero en el laboratorio.